El no perdonar no le hace nada a la otra persona. No perdonar no le hace nada a la otra persona, solo te está haciendo daño a ti. Me dicen muchas personas, es que no es tan fácil. Me dicen, se dice fácil Enrique, pero no se hace tan fácil. Y le digo, ¿y por qué carajo quieres que sea fácil? Si fuera fácil, no aprenderías nada. Para aprender a perdonar, hay que aprender a hacer esto. Número uno, darnos cuenta de que nadie en este mundo nació para hacernos felices. Nadie nació para cumplir nuestras expectativas. La única persona responsable de hacerme feliz soy yo mismo. El dolor realmente, el dolor y el sufrimiento realmente no vienen de lo que alguien más hizo. El dolor y el sufrimiento vienen de la expectativa que yo tenía de esa persona que no cumplió. Por lo tanto, nadie te hace algo. Las personas simplemente hacen cosas y nosotros decidimos cómo queremos interpretarlas. Y nosotros decidimos cuánto tiempo queremos sufrir como consecuencia. Nosotros decimos, decidimos cuánto tiempo agarrar esta brasa caliente y apretarla fuerte, fuerte, fuerte. Decir, fue injusto, fue injusto, fue injusto. Eres un maldito, desgraciada. Cada quien decide. Entonces, todas las personas que dicen, yo no puedo perdonar por lo que a mí me hicieron. Yo les digo, ok, entonces sigue sufriendo. Eres libre para seguir sufriendo, por cierto. Yo no te puedo obligar a perdonar ni nadie más. Y solo tú vas a saber hasta dónde flagelarte a ti mismo por lo que otra persona hizo. Pero el sufrimiento, como decían hombres muy sabios, es totalmente opcional. Si no has visto la clase que tenemos sobre arquitectura mental, que te va a enseñar justamente cómo entrar y resolver esas cosas, ve ahora, ve a arquitecturamental.com. A ese streaming que estamos repitiendo constantemente. Pero de verdad, gente, hay que aprender a entrenarnos a nuestra propia arquitectura mental para aprender a soltar. Soltar, perdonar. No se hace por la otra persona. Independientemente de si la otra persona merezca o no merezca lo que sea, perdona porque tú mereces paz. No perdonar es como decir, ah, como tú me hiciste algo, entonces yo me voy a lastimar una y otra vez con mis pensamientos. Imagínate lo ilógico que suena eso. Y sin embargo, eso hacemos. Si tú crees que con no perdonar estás haciéndole algo a la otra persona, no, la otra persona ya se fue. Es libre. La vida no funciona así. La justicia universal así no funciona. No se trata de decirle a alguien más, tú estás bien. No se trata de justificarlo. Se trata de tener compasión, decir, ok, tú no eres responsable de mi felicidad ni yo de la tuya. Yo voy a encargarme de mí y yo voy a ser feliz porque así yo lo decido. No olvides ver arquitectura mental para hacer un ejercicio súper poderoso donde hablamos de todo esto. Hacemos el trabajo interior, sobre todo si te ha costado trabajo superar algo desde hace mucho tiempo y no puedes, no puedes perdonar. Ve a arquitecturamental.com y ve ese streaming que estamos haciendo constantemente ahí sobre precisamente cómo sanar esa parte interna. Pero recuerda, perdonar no se trata de la otra persona. Perdonar se trata de que tú estés bien, de tu propia salud. Así que suelta. Y ese es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Espero les sirva mucho. Recuerden, vayan a arquitectura mental, hagan ese ejercicio. Descubran aquello que tienen adentro que no les está dejando ser libres en el amor, económicamente, etcétera. Van a ver el cambio que haces en sus vidas. Vayan a www.arquitecturamental.com y chéquenlo. Y nos vemos en la próxima. Que todos tengan un increíble día, noche, tarde, dependiendo de qué parte del mundo estén. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.